Cada una tenía una vida distinta. Eran libres, complicadas, vivían cada una sus problemas. Y de repente descubren que son hijas de la luna en momentos de telenovela. La historia yo ya la había trabajado antes. Entonces ya me gustaba. Sin embargo, en su momento cuando la quise hacer por alguna causa, hice otra cosa. Y ahí la tenía, ahí la tenía. Y entonces me dan la instrucción aquí en la empresa de que tenía que empezar pronto. Y como ya la había trabajado y me gustaba, pues como que ahí ya caí en blandito. Entonces nos dimos a la tarea ya a trabajarla, a hacer el reparto, a todo lo que se hace en estos casos. Yo pienso que esta telenovela tiene un cierto equilibrio porque hay gente de cierta edad. Así como uno, hay chavitos, hay hasta un niño. Tiene música ochentera, tiene música actual también. Porque también está Morat, que no estaba ahí. Pero bueno, está, se escucha pero no se ve. Y está Laureano Brizuela. O sea, tenemos de todo tipo, ¿no? Hay un equilibrio es lo que quiero decir. Nosotros somos Timbiriche y nos hubiera encantado estar con ustedes hoy en la presentación de la telenovela. Así que desde aquí les mandamos todo nuestro cariño, mucha suerte, muchas felicidades. Y los dejamos con nuestro tema que se llama Tengo. El tino de su productor Nicandro Díaz hace de Hijas de la Luna un maravilloso reencuentro de talentos artísticos, el descubrimiento de nuevos rostros y todo ello en torno a la luna, ese mítico elemento que está encima de nosotros cada noche. Alejandro Polins me lo propuso por, obviamente, a partir de la idea de que iba a ser una luna, no teníamos título y dijo Alejandro, ¿qué tal Hijas de la Luna? Y me gustó. Y además la luna tiene esta cosa como misteriosa, ¿no? Así espiritual, atractiva, ¿no? Y además tiene como muchos símbolos. La luna es la mujer, el sol es el hombre. Hay como muchas cosas alrededor de este misticismo, ¿no? ¡Hijas de la Luna!